Todos los virus tienen en común su tamaño microscópico y su capacidad de penetrar en células para reproducirse dentro de ellas. Muchos actúan incluso sin que nos enteremos, pero de otros, más vale cuidarse. Los virus más letales de la historia. Virus de Marburgo En 1967, unos monos procedentes de Uganda que llevaron a un laboratorio en Marburgo, Alemania, contagiaron a varios de sus trabajadores con un virus que les provocó una fiebre hemorrágica que causó la muerte a 7 de los 37 infectados. Lograron aislar ese microorganismo, pero se cree que sigue presente en algunas zonas de África Central, donde provoca endemias puntualmente. Aún no posee un tratamiento comprobado. Ébola Sus primeros brotes se detectaron en el centro de África en 1976. Más de 3.000 personas resultaron contagiadas y murieron casi todas. Existen diversos tipos, pero el más letal es el llamado del Zaire. Desde su detección se han producido 24 brotes. El mayor tuvo lugar entre 2013 y 2016. Infectó a unas 29.000 personas y mató a 11.000. Aún no hay un tratamiento para atender y curar esta enfermedad, aunque en 2019, Estados Unidos aprobó una vacuna contra este mal y sus creadores aseguran que ofrece un 100% de inmunidad. Rabia Presente desde hace miles de años en todo el planeta, afecta a cualquier mamífero. Hoy en día, en muchos países, está prácticamente controlado, pero en lugares como África e India aún es un problema. Afecta al cerebro, provoca alucinaciones, parálisis y agitación. Si no se trata de manera inmediata con la administración de un antídoto, las probabilidades de muerte son del 100%. Virus de inmunodeficiencia humana Es una de las principales amenazas para la salud mundial. El VIH ha provocado hasta la fecha alrededor de 35 millones de decesos sin que se haya creado una vacuna o una cura. Su progreso afecta al sistema inmunológico hasta paralizarlo por completo y permite que otros microorganismos afecten al cuerpo sin enfrentar resistencia hasta causar la muerte. Aunque se logra contener que no curar con antirretrovirales, su alto costo pone en aprietos a quienes viven en países en días de desarrollo. Viruela Su origen milenario se encuentra en India o Egipto. Aunque fue erradicada en 1980, durante siglos se cobró millones de vidas en personas de cualquier condición. Sin embargo, su mayor letalidad se dio fuera de Europa, desde donde se exportó a América y provocó la muerte a un 90% de los integrantes de las poblaciones originarias. Las secuelas en muchos supervivientes iban desde cicatrices hasta ceguera. Gripe o influenza La primera descripción de la influenza la realizó Hipócrates hace unos 2.400 años. Aunque todos somos susceptibles de sufrir un resfriado, el problema surge cuando aparece una nueva cepa del virus, frente a la cual no se tiene inmunidad. Así sucedió con la denominada gripe española, responsable de 50 millones de muertes a inicios del siglo XX. Dengue Originario de Filipinas y Tailandia, es endémico en algunas regiones tropicales y subtropicales, donde reside el 40% de la población mundial. Transmitido a través del mosquito Aereza aegypti, es muy peligroso en su variante hemorrágica si no se trata a tiempo. En 2019, un laboratorio francés desarrolló una vacuna, aprobada por la OMS, para su uso en personas de 9 a 45 años. Rotavirus Este virus, responsable de la gastroenteritis infantil, ocasiona graves diarreas a bebés y otros menores de corta edad. Aunque su infección es fácilmente tratable en países industrializados, ante la falta de hidratación adecuada, causa miles de muertes cada año en países en vías de desarrollo. La introducción de la vacuna ha logrado reducir hospitalizaciones y muertes debidas a esta infección vírica. SARS El síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, apareció en China a inicios del siglo XXI, posiblemente proveniente de un murciélago. De allí, viajó por 26 países del mundo y llegó a infectar a unas 8.000 personas, con una tasa de letalidad del 9.6 en dos años. En diciembre de 2019, apareció en Wuhan, China, una nueva variante de este virus, el SARS-CoV-2, conocida popularmente como nuevo coronavirus. Ese microorganismo provoca la COVID-19, una enfermedad que causa fiebre, tos seca y dificultades respiratorias y puede derivar en una neumonía. Síndrome respiratorio de Oriente Medio También conocido como MERS-CoV-2012 y pariente directo de los SARS, vivió sus principales brotes en Arabia Saudita y Corea del Sur. Su alta letalidad